Vamos a empezar con un aro mágico, que es de esta manera. Subimos con dos cadenas, que ya es nuestro primer punto y para continuar la vuelta haremos siete puntos altos más. Este sería el segundo. Segundo. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Tiramos del hilo inicial para cerrar el anillo. Bien. Y con un punto deslizado cerramos la vuelta. Ok. Aquí está nuestra primera vuelta. Para subir rodeamos nuestro primer, que fueron las dos cadenas que hicieron el primer punto. Por atrás pasamos el gancho y sacamos para subir uno y dos. Ok. Buscamos ahora el espacio que hay entre los dos puntos. Y ahí ponemos un punto alto, que sería el número dos. En el siguiente punto, por atrás, punto con relieve para hacer el tercer punto. punto alto. Entre los dos puntos, el cuarto. En el siguiente punto, de relieve, punto alto. El siguiente punto, entre los dos puntos, punto alto. El que sigue de relieve pasando por atrás el gancho, punto alto. El que sigue entre los dos puntos, punto alto. El que sigue entre los dos puntos, punto alto. El que sigue, punto en relieve por atrás, el que sigue entre los dos puntos, el que sigue de relieve por atrás, el que sigue entre los dos puntos, bien, ahora es nuestro último punto en relieve, que es el octavo, y entre los dos puntos debemos tener un total de 16 puntos, ahora cerramos la vuelta con punto deslizado, y hasta aquí nuestra segunda vuelta, tercera vuelta, paso por atrás de las cadenas, que es nuestro punto alto, y subo uno, dos, de esta manera estamos haciendo el punto alto inicial con relieve. A continuación en el siguiente punto que está tejido entre los dos puntos de la primera vuelta, vamos a hacer dos puntos altos en relieve, uno y dos. De ahora en adelante ya todo es en relieve. Lazada, en el siguiente punto, por atrás, en relieve. El siguiente, son dos puntos altos en relieve por atrás, en el mismo punto. Y así nos vamos a seguir hasta el final de la vuelta. Seguimos con uno en relieve por atrás, y luego en el aumento, dos. Este es uno, y dos. Llegamos al primero. Cerramos con un punto deslizado. Y aquí ya se empieza a formar la estrella del gorro. Ok, tenemos la uno, la dos, tres, vamos con la vuelta cuatro. Entonces, pasamos por atrás del gancho, tomamos lazada, y subimos uno, y dos. Nuestro primer punto. Siguiente punto. Siguiente punto. También todo en relieve por atrás. Uno, dos. Y aquí, en el segundo aumento de la vuelta anterior, haremos dos. Ahora vamos a aumentar uno, cada dos. Si. Uno, dos. Uno, dos. Si. Una vez más. Uno, dos. Lo sencillo. En el que sigue también el relieve por atrás. Y después, dos en el mismo. Repetimos. Punto alto en relieve por atrás. Uno. Siguiente punto. Punto alto en relieve por atrás. Dos. Y ahora, hacemos un aumento. Uno. Y en el mismo punto, dos. Así, hasta el final de la vuelta. Ahora vamos a continuar con la número cinco. Nuevamente, el gancho por atrás de las cadenas, para hacer nuestro punto en relieve, que va a ser el primero de la fila. Uno, dos nuevamente. Y hacemos el primero. Es la fila número cinco. Carrera número cinco. Línea número cinco, como ustedes les quieran llamar. Y es uno, dos. Dos. Tres. Y en el cuarto punto, que es el aumento de la vuelta anterior, hacemos dos. Tres. Porque hacemos el aumento para esta vuelta. Y en esta secuencia, continuaremos. Es uno. Uno. Dos. Tres. Y en el cuarto, hacemos dos. Uno. Tres. Y en el cuarto, hacemos dos. Y dos. Así, para toda la línea número cinco. Empezamos la línea número seis. Aquí en nuestras cadenas de abajo. Nuevamente. Uno. Dos. Nuestro primer punto en relieve. El segundo. Luego. Tercero. Cuarto. Y llegamos al aumento. En el punto número cinco. Hacemos dos puntos. Un. Y dos. Repetimos. Punto alto en relieve por atrás. Uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Y en el quinto, hacemos dos. Para el aumento. Que será la quinta. Y el sexto punto alto. Así, toda la línea número seis. Tres. Ok. Empezamos la vuelta número siete. Entonces. Nuevamente. Hacemos el punto hacia atrás. Para subir. Una. Dos cadenas. Nuestro primer punto. Vamos con el segundo. Punto alto en relieve. Lo tomamos por la parte de atrás. Pasamos el gancho. Tomamos lazada. Y subimos. Entonces. Llevamos. Nuestras cadenas de inicio. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y en este mismo sexto punto. Hacemos el aumento. Y quedan siete. Siete puntos altos en relieve. Nuevamente. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y en este mismo sexto. Hacemos el siete. Y así. Hasta terminar la vuelta. A partir de aquí. Vamos a empezar la vuelta ocho. Que es. La última de la base. Entonces. Nuestro primer punto. Nuevamente. Tomamos. Por atrás la cadena. Pasamos la lazada. Hacemos uno. Y dos. Solamente subimos con dos. Y empezamos nuestros puntos altos en relieve. Pasamos por atrás del gancho del punto. Hacemos nuestro segundo punto. Ahora. Vamos por el tercero. Punto alto en relieve por atrás. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y el octavo punto. Y el octavo punto. Pues va a ser el aumento. En el mismo punto del séptimo. Nuevamente. Tres. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis Siete Y el octavo es nuestro aumento en el mismo punto del séptimo Listo Y como ven Se empieza a formar una estrella O tenemos formada una estrella Así hasta terminar la vuelta número ocho Para que empecemos ya Lo que va a ser la puntada de tapetillo Que les comentaba en Facebook Y continuamos con el gorro Vuelta número ocho Empezamos el motivo del tapetillo Para decorar el gorro Y voy a subir mis cadenas Entonces paso el gancho por atrás del punto Lo empujo hacia adelante Saco la lazada Y subo Uno Y dos Segundo punto alto Paso el gancho por atrás Empujo el punto hacia enfrente Y hacemos el segundo punto alto Con el tercero el mismo procedimiento Y el cuarto igual Paso la lazada La lazada Paso el gancho por atrás Empujo el punto hacia enfrente Saco mi lazada Uno y dos Tengo ya mis cuatro puntos Es la primera parte del motivo Vamos con la segunda La lazada Ahora pasamos Ahora pasamos El gancho por la parte posterior Entramos hacia enfrente del punto hacia enfrente del punto Pasamos el gancho empujando el punto hacia atrás Y sacamos la lazada Con esto cerramos nuestro punto alto Repetimos el procedimiento Lazada Paso el gancho por atrás Enfrente del punto Empujando Y tomo la lazada Y termino mi punto alto Llevo dos El tercero igual Y el cuarto Con esto concluimos La secuencia del motivo Empezamos la línea número nueve Subimos nuevamente Ya saben Pasamos el gancho por atrás de la cadena Para subir Con dos Uno Y dos Y únicamente Lo que son las vueltas Nueve que acabamos de terminar Diez, once y doce Cuatro vueltas De lo mismo Entonces Como nos pide el tejido Si este fue Hacia enfrente del punto Hacia enfrente lo aventamos Son dos Son dos Tres Y cuatro Ahora pasamos por atrás Uno Dos Dos Tres Y cuatro Entonces lo único que voy a hacer es Respetar La secuencia Del motivo Que acabo de poner En la vuelta anterior Y la base es Cuatro hacia enfrente Cuatro hacia atrás Y lo haremos Durante cuatro vueltas ¿Ok? Bueno Nos vemos ahorita Que terminemos las cuatro vueltas Ya llegábamos las cuatro vueltas Haciendo nuestros puntos altos En relieve hacia adelante y hacia atrás Cuatro y cuatro Y aquí tenemos una Dos Tres Cuatro vueltas En la siguiente En la siguiente Para continuar con el Entonces Tomamos el gancho Pasamos por atrás Hacia enfrente Empujamos las cadenas Hacemos la lazada Sacamos Y tenemos aquí nuestro punto Subimos con uno Y dos El segundo punto Mismo procedimiento Paso el gancho por atrás Hacia enfrente Empujo el punto Y saco mi lazada Para completar Mi punto alto Y así nos vamos Con el tercero Y con el cuarto Invertimos en los siguientes Cuatro puntos Lazada Ahora paso mi gancho Hacia enfrente Me deslizo hacia atrás Del punto Empujándolo Tomo lazada Y hago mi Medio No Mi punto alto Nuevamente Para completar El motivo A partir de esta vuelta Dos Vamos con el tercero Y el cuarto Lazada Paso mi gancho Hacia atrás Empujo mi Punto Punto Saco Lazada Y cierro Así nos vamos Ir toda esta vuelta Y Completar Otras cuatro Como en las anteriores Ahora de manera inversa Y con eso Completaremos Lo que es Nuestro punto tapetillo Nos vemos al final Terminamos la vuelta Y cuatro vueltas Y cuatro vueltas más Aquí ya terminamos Los dos grupos De cuatro vueltas Cada uno Empezaremos el siguiente Grupo de cuatro vueltas Y nuevamente Paso el gancho Por atrás Empujo el punto Hacia enfrente Tomo la lazada Y empiezo a subir Uno Dos El que sigue Lo vuelvo a tomar Estamos cambiando El motivo En esta vuelta Y Vamos a tejer Cuatro Puntos altos En relieve Al frente Para el tercero Y el cuarto En el siguiente bloque Tomo la lazada Paso el gancho Por atrás del tejido Empujo el punto Hacia atrás Tomo la lazada Y subo mi punto alto Es uno Dos Tres Cuatro Y entonces Invertimos Los puntos altos Hacia en relieve Para lograr El efecto Vean que hermoso Bien Nos vemos en un momento Bien Aquí ya Terminamos El tercer bloque Y a partir De este momento Es continuar Tejiendo Los bloques Invirtiendo Los puntos Hasta llegar Al largo Que les guste Este Así como está Queda perfecto Para Un pequeño Hasta diez años Y de aquí Pues Hasta el largo Que ustedes Deseen hacerlo Espero que les guste Y lo hayan disfrutado Y lo hayan disfrutado Aquí vamos a ver